Bienvenidos amigos de Estadística Política y usuarios de Youtube, pues en esta ocasión vamos a hablar ahora de la casita, o bueno de las casitas de Ricardo Anaya, como podrán ver el día de ayer hablamos acerca de la casa de José Antonio Mead y su jardín al lado de su casa, un terreno que le costó 2.3 millones de pesos y solo exclusivamente para su jardín. ¿Quieren saber acerca más de ese tema? Vean el video anterior y el día de hoy les voy a hablar nada más y nada menos que de la casita de Ricardo Anaya en Atlanta, Estados Unidos y de igual manera de el departamento que tiene en uno de los lugares más exclusivos de México. No, no estoy hablando de tu ciudad, de Campechito, de Mérida, de Querétaro, de Zacatecas, Baja California, Chihuahua, no, 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 nada más y nada menos que de la Ciudad de México y en una de las avenidas principales, la Avenida Reforma. Vamos a ver costos, cuánto se gasta él, cuánto dinero gana él y cómo es que le da todavía para vivir a expensas de que tiene que tener gastos, tiene que vestirse, tiene que alimentarse a él y a su familia. Bueno, vamos a ver, aquí de fondo tenemos al senador, bueno, sí, a un candidato Mario Delgado, él, él pues, él es del partido de Morena, ok, y él va a la casa donde vivía Ricardo Anaya en los Estados Unidos. Hace un video de hecho, pero aquí hay un poco de información, vamos a ver, aquí nos muestra, miren, aquí está, este es el video de la casa, nada más para que se echen un vistazo de cómo es que se da su vida de lujo en los Estados Unidos, claro, claro, en México no, ¿cómo, por Dios, cómo va a estar en México, pues? Si, si aquí es un país tercermundista y Estados Unidos al contrario, primer nivel, papá, ¿eh? Primer mundo. Así que, vamos a ver, miren, aquí su casita da un lago, ¿eh? Estamos en el exclusivo fraccionamiento Bishop's Lake, en Atlanta. Bishop's Lake. Es una casa a la que Ricardo Anaya decidió venirse a vivir. Es la zona exclusiva de Atlanta. Esta es la casita, miren. Era la época dorada del Pacto Perméxico. En su patio. Como diputado federal, Anaya. Da hacia un lago. Da, o sea, creo que a lo mejor en nuestras casas donde vivimos, apenas, y tenemos un patio, o, y nada más sirve para colgar nuestra ropa, y en cambio él, miren, toda la naturaleza, casas muy bonitas, muy bien diseñadas, de madera, de no sé qué, no sé si de oro. Miren, aquí tenemos a Peña Nieto y Ricardo Anaya. Miren, felicitándolo. Recuerden que él aplaudió sus reformas de Enrique Peña Nieto, pero no, ahorita son totalmente diferentes. Miren, aquí atrás está el fondo, el lago, donde, miren, aquí están las casas, y aquí atrás da, ese es su patio de ellos. Tienen un lago. ¿Qué tal, eh? Y como les decía, mientras tú en tu casita tienes, ahí tienes tu patio, pero para colgar tu ropa, para tener a tu perrito, y si acaso es que tienes un patio, porque muchos de nosotros no tenemos esa dicha de tener ni siquiera eso. Bueno, Ricardo Anaya pues tiene la nota, ¿no? Y José Antonio Mid, de igual manera, tienen baro, ¿no? Tienen tanto dinero para tener casas tan grandes, y Mid para tener un jardín del terreno de su casa, del mismo tamaño, nada más exclusivamente para eso. Vamos a ver, aquí hay un poco más de información, por acá, veamos, a ver. Miren, aquí, esta información, todo esto lo saco de diferentes portales de internet, miren, la revista Proceso, este es de Vanguardia MX, no lo digo yo, es la investigación que hacen previamente ellos. Miren aquí, Anaya y su familia rentan en zona lujosa de Atlanta. Vamos a hacer un poco de cuentas ahora, luego nos vamos con el DEPA que tiene nada más y nada menos que en la avenida Reforma. Con respecto a su casa en los Estados Unidos, el gasto anual por mantener el estilo de vida de su familia en las inmediaciones de Atlanta, asciende a más de 4.487.000 pesos. Por Dios, miren, esta cantidad equivale, aquí lo desglosa, a una renta media anual estimada en 2.560.800 pesos. Gastos por 931.200 pesos y colegiaturas que ascienden a 995.802 pesos. Imagínense, 2 millones para su casa, 900.000 pesos para sus gastos y otros 900.000 pesos solo para escuelas. Nosotros si apenas vamos a escuelas públicas y la verdad que carecen de techos, de muebles, de sillas, de pizarrones, de lo necesario para poder tener lo mínimo en educación en México, pero ellos sí se pueden gastar hasta 900.000 pesos en escuelas exclusivas para la educación de sus hijos. Y mi pregunta es, si él quiere ser presidente de México, entonces, ¿por qué tiene que ir a buscar a Estados Unidos otras cosas? ¿Por qué tiene que ir a hacer una vida, un estilo de vida a otro país? Aquí vemos toda la contradicción que tiene acerca de México. ¿Por qué? Porque no le interesa. O sea, nada más vino, trajo a su familia, todos lo sabemos, a México, pues por este tiempo de elecciones. Según él dice que nada más quería vivir temporalmente ahí. Dime, ¿cuántas veces te vas tú para que te vayas a vivir a otro país temporalmente? Apenas si tenemos para irnos a vivir a otro lado o para pagar la casa o la renta donde estamos viviendo actualmente y nada más vas a otro país, te das una vida de lujos para saber si te animas a ir a vivir allá. No tiene coherencia, no tiene lógica. Lo más normal es que si tú eres un mexicano, pues obviamente vas a buscar tener un bien, un patrimonio en tu país, en tu ciudad de nacimiento inclusive. No tienes que ir a otro lado a buscar, a probar, a ver si te gusta, ¿no? Claro que no. Entonces, como vienen las elecciones, pues se vienen todos para acá. Esto no tiene nada de sentido. Miren, vamos a ver. Dice más. Estos son el desglose de los gastos, de estos 4 millones. Anaya dice que, miren, vamos a sacar aquí, dice, las cuentas de Anaya. De acuerdo a su declaración 3 de 3, él tiene ingresos por 1.158.000 pesos y su esposa por 1.503.000 pesos. Esto asciende a 2.600.000. Pero entonces, aquí está la incógnita, la pregunta. Si están ganando ellos 2.600.000 pesos entre su esposa y él, eso lo admito, la vida en México ya no da para que nada más el hombre salga a trabajar. Ahora la mujer tiene que salir a trabajar y es parte importante en la economía familiar. ¿2 millones ganan entre los dos? Híjole, yo quisiera ganar eso y con eso, miren, hasta me sobra. No sé si a ustedes también con eso que ganaran les da y les sobra, pero yo creo que sí, pero a ellos no les da, ¿eh? ¿Por qué? Porque miren, su gasto anual para mantener el estilo de vida que se dan en Atlanta, Estados Unidos, son de 4.500.000 pesos. Dime tú, si tú tienes 2.500.000 y medio y gastas 4.500.000, entonces ¿de dónde sacas los otros 2 millones de pesos? Entonces, ¿de dónde? O sea, las cuentas no cuadran, no dan. Aquí dice él que sin embargo dice que él tiene ingresos por 4.800.000 pesos que se desglosan de la siguiente manera. 300.000 pesos al mes de la renta de sus locales, su sueldo como presidente del PAN de 48.000 pesos y el sueldo de su esposa por 50.000 pesos mensuales. Además de que ella también tiene ahorros, dice que también tiene en sus cuentas bancarias 500.000 pesos que son ahorros, pero si son ahorros, ¿cómo es que los puede considerar parte de su gasto? Tú tienes un ahorro y no lo tocas, lo dejas ahí, no lo incluyes dentro de tu ingreso. Ya quisiéramos, no yo, eh, miles, es más, hasta millones de mexicanos tener tranquilamente un ahorro de 500.000 pesos en el banco. Pero ¿saben cómo lo hacen ellos? ¿O cómo lo hace Ricardo Anaya? Pues con la triangulación de recursos, de igual manera con los moches, ya sabemos cómo, ¿no? Haciendo puras tranzas, nada más eso. Como hay un dicho que dice, el que no tranza, no avanza. Ese es el lema de los políticos. Otro lema. La ley de Herodes. O, o, bueno. Que yo sea el fregado. ¿A que tú seas el fregado? No, pues que tú seas el fregado. Mejor yo te frío. Creo que eso es lo que tienen en la mente. Vamos a ver. Entonces, no es solamente eso. Si él y su esposa ganan 2 millones y medio y en Estados Unidos solo tienen gastos por 4 millones y medio, hay una diferencia de 2 millones. Y déjenme decirles otra cosa. Anaya, en los últimos 34 meses, bueno, cuando estaba en Estados Unidos su familia, Delta de México, perdón, el costo de vuelo, recuerden que él iba mucho, viajaba, híjole. Cada fin de semana se iba a los Estados Unidos para pasar tiempo con su familia. No es como tú y yo, que tienes que viajar y cuando haya dinero te da chance de ir a visitar a tus familiares. No, él cada fin de semana. Y hay otros que tenemos que ir a otro lado del país. Tienen que cruzar la frontera. Perderse por muchos, muchas, muchos. Ahora sí que muchas cosas con la familia, muchos recuerdos, muchas memorias que jamás van a existir. porque te fuiste al otro lado, te fuiste ya sea de ilegal o de mojado o de ilegal. Y te perdiste ahora sí que toda la vida con tu familia para darles a ellos una mejor manera de vida. ¿Cuántos no estamos así? ¿O cuántos no están así? Pero ellos sí, se pueden dar el lujo de viajar cada fin de semana tranquilamente. En estos gastos, miren, dice que cada vuelo que hacía de Estados Unidos a... de México a Estados Unidos tenía un costo de 50 mil pesos por vuelo redondo. Es decir, que en los 34 meses que Anaya ha realizado el vuelo México-Atlanta a un costo promedio de 50 mil pesos, él viajó 121 veces. La erogación por viajar a ver a su familia en todo ese tiempo es de poco más de 6 millones de pesos. ¡Ah! Pero si él gana 2 millones y medio con su esposa, ¿de dónde salen los 6 millones de pesos para abuelos? ¿De dónde sale? Recuerden que también que a Anaya le gusta la exclusiva clase premier y la humildad y la sencillez. ¿Ah? ¿Dónde está? Como buen aspirante presidencial que se respete, ¿no? El costo de sus viajes en esos 34 meses había sido cercano a 10 millones de pesos. Desde el 2014 hasta el día de hoy, ¿no? Casi en 2017 que es cuando se regresa a su familia. Más de 120 vuelos con un costo promedio de 50 mil pesos. ¿Cómo lo ven? Y en clase premier puede subir hasta los 100 mil pesos todavía, ¿eh? Así que veamos todavía un poquito más. Anaya tiene en México en la Avenida Reforma ya saben ya saben esto los que son Chilangolandia pues ya saben cómo es esta avenida y los que no pues vétete al Google más pon el Google o ahí ponle Avenida Reforma de las avenidas más exclusivas de México de los lugares más exclusivos en el mero centro del país. Dice él miren aquí están las vistas miren veamos el recorrido que hace el Universal constató constató perdón que la renta mínima es de 20 mil pesos mensuales aquí ya miren albercas maderitas áreas de de convivencia muy bonito la verdad hasta parece un hotel dice que a las afueras de un edificio sobre el paseo de Reforma hay al menos dos escoltas que esperan ¿por qué tanta seguridad? sentados en una pequeña banca órdenes de acompañar a empresarios políticos actores todos vecinos del líder nacional del pan ¿cómo lo ven? a la vida de lujo que el panista mantiene en Estados Unidos por la que paga 3.6 millones de pesos anuales o 4.6 millones un millón más un millón menos es mucha diferencia pero gasta más de lo que gana se suma la cotidianidad en una propiedad ubicada en la avenida más cara del país paseo de la reforma en la avenida más cara del país paseo de la reforma cuando no está en Atlanta donde reside su esposa bueno donde vivía o en Querétaro Anaya vive en un departamento en el moderno edificio de paseo de la reforma al que afirma pagar el 14 mil pesos pero el universal constata que la renta mínima es de 20 mil pesos con todo y impuestos claro esos impuestos que al fin y al cabo regresan a su bolsa con tantas con tantas tranzas el edificio tiene 25 pisos 4 niveles 278 departamentos y el metro cuadrado de este inmueble puede alcanzar los 70 mil pesos como lo ven el edificio cuenta con una lujosa recepción acabados en cristal y madera centro de negocios utilizado regularmente por Anaya y su equipo alberca jardín gimnasio spa restaurante servicio de alimentos a residentes y vigilancia total con cámaras de video y personal a pie entonces donde está la sencillez de este político pues señores todo esto es lo que gasta Anaya sus gastos ascienden por lo menos más de 10 millones de pesos al año y el gana 2 millones y medio junto con su esposa las cuentas no vuelven a cuadrar esto fue estadística política mi nombre es jesús domínguez y le envío un saludo a jesús ruslán granado quirós josé luís rivera oraila contreras ángel solano alma rojas víctor hurtado álex contreras mauri mauri la suada losada adem adán pérez chilmalco jose alfredo adán castañeda y defonso sánchez truquillo emmanuel ruiz defista coabo san jose antonio garcía federico gutiérrez gutiérrez joluzares sánchez luciano games perro perra tu vagina huele a pescado ni modo pues así es jose el joto rodríguez leticia sánchez francisco silva jorge roy reyes perdón rafael t marga gómez alejo tavera marionet ortiz mendoza juárez fn rafael padilla sofice le glamour perla benítez garcía juan villagrana cano cirilo hernández loca forever pati patito bernabe hernández roberto pérez di lord oraila contreras flavio gómez puluche espica marta melch salvadore valtierra amalia mendoza juan jose consuelo virilliana díaz vázquez carla zaralegui alicia de dios marisol pérez martínez benito camones coyote cojo y aquí dice y si uriel elgi pitomat dice que le mande un saludo a las chuapas veracruz para su familia antonio villarreal a rafael t llanero cruz peje zombi prieto hernández y jose eduardo ramírez y de igual manera alejandro ochoa les envío un cordial saludo recuerden que los números son exactos y si no es un fraude aguas nos vemos chau chau Gracias.